Hola amigos sean bienvenidos a un video más del canal, en esta ocasión quisiera compartir una marca interesante de motos que quizá no muchos conocían, me refiero a Xontes, una marca china que ha emergido con la filosofía de entregar productos atractivos, con buenos componentes y electrónica muy sofisticada. Xontes ha crecido mucho en los últimos años Algo que le da un plus a esta marca de motos a comparación de la gran mayoría de chinas es que Xontes invierte en desarrollo y tal como lo dicen ellos mismos, el 80% de sus componentes usan diseño e ingeniería propia, siendo el resto de componentes de marcas reconocidas como Bosch o Delphi, una filosofía que usan otras marcas como CFMoto. Al principio Xontes creció paulatinamente en China hasta convertirse en una marca muy consolidada, con ello le dio pie para extenderse fuera de su país llegando a Europa con productos más económicos pero sin mermar en calidad. Actualmente su catálogo de modelos es muy concreto, se enfocan a cuatro modelos diferentes con la misma motorización de 311 centímetros cúbicos y una sola moto de 250 centímetros cúbicos. Comentaremos rápidamente cada uno de estos modelos que ofrece la marca china, la primera la 250, me refiero a la R250, una moto monocilíndrica de 24 caballos de fuerza y 23 newtons metro de torque, la cual cuenta con ABS Bosch e inyección Delphi. La siguiente es la R más grande de su catálogo. La R310 goza de un diseño bastante más radical, cayendo en gustos aún más subjetivos. Una Naked con líneas muy vertiginosas, la cual llama la atención gracias a todo el sistema electrónico que incorpora. Primero tenemos un sistema de frenos ABS Bosch, inyección Delphi, llave de presencia de ignición, apertura de tanque y sillín por medio de botones, claro siempre y cuando la llave esté próxima a la motocicleta. Su motor logra desarrollar 36 caballos de fuerza y 30 newtons metro de torque. Tal como en todas sus hermanas, usa barras telescópicas invertidas y un basculante de aluminio calcado de la serie 20390 de KTM. La siguiente es una moto Sport Turismo, denominada X310, una moto inspirada en los viajes y que mantiene gran parte de la R310 pero hecha para cumplir otros propósitos. Ello lo denota su postura de manejo, cúpula, carenaje y sillín. La única diferencia electrónica es su pantalla digital TFT, muy de moda últimamente en algunos modelos. La siguiente es una evolución de la X310, me refiero a la T310, una moto con espíritu Mass Trail, similar a lo que vemos en la serie GS de BMW. Podemos ver una altura más grande del asiento al piso, protecciones en el carenaje y escape, así como unos neumáticos más acordes al propósito de esta moto. Por último, una moto radicalmente diferente a las anteriores, la V310, la cual Sontes ha querido meterla en la categoría Custom y que visualmente, al menos en mi caso, me recuerda mucho a la Diabel de Ducati. De esta moto solo se sabe que comparte la misma mecánica de sus hermanas, sin embargo, aún no ha sido lanzada por Sontes. De momento, Sontes solo está instaurada en Perú. Sin embargo, hará falta ver si pronto llegan a más países latinoamericanos con el fin de hacer más competitivo el mercado de motocicletas. ¿Y tú qué opinas de esta marca de motos? ¿Le darías una oportunidad? Deja tu opinión en los comentarios. Soy JR Review y me despido no sin antes enviar un saludo a Alejo Tapiero, Eduardo Rivera, Anton Martz, Moncho Blog, Oscar Reyes, Mario Peralta, Mauro Guerra, César Mastache y Jonathan Reyes. ¡Gracias!